Yo, ¿cómo te puedo complacer? Dime, ¿yo ofrezco algo de beber? Quizás yo te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Si no quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos míos Por tanto, tú chile, tú chile Vamos a pasar la vez, tú chile, tú chile Báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo ¿Por qué estás cerca yo te tengo? Venga, aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías Lúcete, que si mismo fue el control Yo me azoné Yeah, I said I can tell by the look of the rest that she wants me So we drink every drink Now she calling me papi No me importa lo que vaya a pasar Mami, mami Examen, son heritas I wanna explain una cosita Dime por qué cuál es la bonita The sweet and a man I need to explain things Because the night I need this To the lady who can be my teacher Y que tienes tú que me gusta a mí Y me hace sentir me chill, baby Tú me quieres sumar y van a pensar Yo te pido un chalza Y ahora te toco contigo Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el guitarro te tengo, mira aprovechemos el momento Báilame, como solo con los amios se vea Lucente, que si mismo fue con sol, yo lo soñé Chilete, chilete, vamos a pasar la vida Chilete, chilete, mái na mera Farr, mi frío, rojo Máiname, a mami, con esto, mami Lucente, chero, tienes, también Lucente, frío ¡Suscríbete al canal!